Hola ma Hola mi nene ¿Ya viste el video que subí? Mamá, ¿vos subiste eso? Si, todos tus contactos ya pusieron me gusta Atájate, ahora todos van a tener internet móvil Hasta tu mamá Porque contigo navegas desde 80 mil guaraníes mensuales Con 2 gigas y modem gratis Todos conectados, contigo Margarita, Margarita